Hola, soy Joan de Montesando y en este vídeo vamos a hablar de qué plantas son buenas y no son tóxicas para nuestros perros y nuestros gatos. Muchos de vosotros nos preguntáis por Facebook, Instagram y email, qué plantas de las nuestras no son tóxicas para vuestros animales. Para empezar, lo principal es decir que las plantas solo son malas para los perros y los gatos si se las come. Por ejemplo, nuestro perro Gurb, no hay ninguna planta mala para él porque directamente pasa de las plantas, no se las come y no juega con ellas. Ahora bien, si tenéis un perro o un gato que tiene interés por las plantas, que se las come, que juega con ellas, aquí os dejamos las que no les supondrían un problema o no son tóxicas para ellos. Por internet hay muchísima información al respecto, pero nos hemos estado informando y de nuestro catálogo, estas son las más seguras de todas. Para empezar, tenemos la vea o carnea o pata de elefante, la orquídea blanca, que esta también incluye todo tipo de orquídeas, después tenemos la tilansia, que también incluye todas las plantas de esta gran familia de plantas que son las tilansias, después tenemos la chama de dorea, la maranta y por último tenemos la pachira. Todas estas plantas, vuestros animales se las pueden comer tanto como quieran, que no les va a pasar nada. Por último, también tenemos el cactus, que no es tóxica, pero le vamos a poner un asterisco, ya que si vuestros animales juegan con el cactus, pues se pueden pinchar. Por otro lado, muchos de nuestros clientes también optan por comprar un jardín en un bol, porque al final las plantas que hay dentro están protegidas por el cristal y los animales no se las pueden ni comer ni jugar con ellas. No me quiero dejar algo muy importante y es que el musgo tampoco es tóxico para los animales, porque sería un problema ya que todas las coquedamas lo tienen. Nos habíais pedido mucho este vídeo y esperamos que os haya gustado, ya sabéis que cualquier otra duda nos podéis contactar tanto al mail como por Instagram. Si te ha gustado, nos encantaría que le dieras like, te suscribieras a nuestro canal y nos siguieras también por Instagram. Muchas gracias.